muy buenas chicos estamos aquí hoy justamente para probar un juego que bueno que es el último día de hecho quedan horas queda una hora para probarlo que es el splatoon todo el mundo me habla bien de él y todo y dije venga me voy a bajar y voy a hacer nada rápido jugar saber cómo jugar porque encima tienes que apuntar con el mando cosas que sé que no sabía que se podía desactivar así que he quedado un poco mal pero bueno da igual adelante bueno pues estamos aquí y vamos a darle al demo que quedan sólo unos minutos para poder probarlo y a ver cómo desactivo porque claro es que la cuestión es que con el juego vale la gente hace así sabes que apunta y es todo como el mando vale y a mí eso no me va a jugar con el mando moviéndolo y apuntar con el mando es como que no me encuentre a mí mismo me pierdo pues nada pues ahí estoy yo ese soy yo ese chigrín soy yo y vamos a intentar voy a intentar a ver no sé qué he hecho vale creo que es esto aquí aquí está opciones importantísimo para mí de verdad del juro giroscopio no no lo quiero no quiero eso es creo que así es con esto y en mi coche creo creo que puedo ya no aún sigue el giroscopio ahora sí agua agua por favor agua aguita que me mando incluso puedes comprar ropita si quieres o sea me encanta o sea no sé es entretenido no es guay es diferente obviamente yo no tengo nada porque no jugo para nada o sea y me dice que pinto ahí o sea que fuera o sea que soy muerto de hambre creo que es aquí creo si es aquí competitivo madre mía vale soy malísimo porque no he jugado nunca y no me recuerdo los comandos la verdad porque lo probé otro día simplemente pues me instalé y lo probé un momentito y dije que es chulo la música es chula es un juego que realmente recomiendo y pensé que no y bueno aquí andy un compañero me dijo un amigo me dijo tú pruébalo lo he probado y ahora que quiero giroscopio a ver qué tal va porque el giroscopio te digo yo que iba como para dónde iba sabes pero a ver qué tal ahora ahora mira si esta vez si veis como somos casi todos uno venga va con el comando aceleras la música y también las aceleras esta guay eso bueno vamos online es una lucha somos ocho eh osea ocho venga va no ¡Vamos! ¡Y vuelvo! ¡Joperines! ¡No está fácil! ¡Jajajaja! No, pero ya, aquí van a dar azules y no puede ser esto. ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está muy bien. ¡Buah! ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Toma ya Ahí creo que sí Esta vez Creo que sí Y hemos ganado Pues bueno chicos Esto es más que nada Era rápido Simplemente para ver Este juego como era Y realmente Si vale la pena Es un juego que Que vamos Que te incentiva A jugar más Y pasártelo bien Y más si tienes un equipo Que es eso Lo importante Si tienes un equipo Debe ganar un montón Así que nada chicos Volvemos otra vez a lo mismo Volvemos atrás Y nada pues Dejo de fondo un poquito la musiquita Porque queda muy chula Muchas gracias por vernos Ha sido súper rápido este vídeo Porque era simplemente Para que veáis En este caso Este juego Que vale la pena Que el demo No he podido jugar un poquito más He visto dos partidas Hemos ganado una Hemos perdido otra Y bueno Pues nada chicos Gracias Y algo que decir Señorito Pues a mi sinceramente Me ha gustado muchísimo No lo esperaba así La verdad Estaba chulo Estaba chulo Si quieras Nada por todos chicos Vale Así que Cortamos ¡Suscríbete!